¡Armón! Con una emotiva ceremonia se le dio el último adiós al efectivo policial, su oficial Anthony Velázquez Vega. En el pasado 9 de marzo perdió la vida en un enfrentamiento policial. Muestra del reconocimiento al heroísmo de Anthony Velázquez Vega en el cumplimiento de su misión. Muy agradecido, será un recuerdo para mí. De igual forma, señora, le entrego la gorra que se indeliza, el uniforme que le dio, y la fidelidad que se dio con sus hijos. Gracias. Tras conocerse los sucesos ocurridos, se anunció que Velázquez Vega recibirá un ascenso póstumo. Familiares y amigos lo acompañaron en su último adiós, en el Campo Santo Jardines de la Paz. De otro lado, a nueve meses de prisión preventiva fue sentenciado Carlos Alberto Guamán Azabache por ser vinculado como uno de los autores materiales de la muerte de su oficial, por lo que será recluido en el penal milagro.